Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a ver un fenómeno muchas veces poco valorado y sin embargo que influye mucho en la calidad del manejo de nuestro vehículo y es el Bump Steer. Bump Steer se refiere al fenómeno de giro inducido por la suspensión. Es un giro indeseado y de pequeña magnitud que se produce en nuestro vehículo cuando la suspensión se comprime o se extiende. Nos podemos referir al Roller Steer, al mismo fenómeno producido en el caso de balanceo del coche. Cuando tú tomas una curva y se balancea el chasis entero, las dos suspensiones de la parte exterior se comprime, las dos suspensiones de la parte interior se extienden. Bueno, ¿por qué se produce el Bump Steer? Es muy sencillo. Nuestra rueda está sujeta por el eje y el eje está sujeto por la mangueta, como vimos en los capítulos iniciales. Esta mangueta está sujeta por tres puntos. Tenemos dos rótulas en el extremo de cada uno de los trapecios. Tenemos el trapecio superior y el trapecio inferior, cada uno de ellos tiene una rótula. Y tenemos una tercera rótula que es la rótula exterior de la varilla de dirección. Esas tres rótulas, esos tres puntos, definen un plano. Ese plano es el que define la dirección de la rueda. ¿Qué es lo que ocurre? Las dos rótulas de la suspensión trabajan al unísono. Ya vimos en los capítulos de la suspensión que podíamos definir que los dos trapecios se podrían sustituir por una especie de trapecio imaginario. Si nosotros prolongamos el trapecio superior, prolongamos el trapecio inferior, se cortan en un punto llamado centro instantáneo de rotación, el cual sería donde podríamos colocar una rótula y un brazo imaginario de suspensión que sustituyese a estos dos hasta la mangueta y la rueda subiría y bajaría exactamente por el mismo camino. ¿Qué ocurre con la dirección? Pues que la dirección gira alrededor de otro centro distinto. La rótula exterior es la rótula exterior de la varilla de dirección y la rótula inferior es la rótula interior de la varilla de dirección, la que está en contacto con la cremallera o con la violeta de dirección. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros comprimimos la suspensión, el arco que sigue las dos rótulas de la suspensión es uno determinado y el arco que sigue la rótula exterior de la varilla de dirección es otro distinto. Cuando nosotros hayamos comprimido la suspensión, la distancia relativa entre estas rótulas habrá cambiado porque cada una ha seguido un arco distinto. Lógicamente el brazo de dirección, que es el que las une, tiene una longitud determinada. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Para mantener la distancia real, que siempre es la misma, lo único que puede hacer es girar la rueda, girar la mangueta. Por eso, si la dirección y la suspensión no se han diseñado a la vez para eliminar este vanpestir, cuando la suspensión suba y baje se producirá un giro en la rueda. Este giro, incluso en magnitudes muy pequeñas, es muy malo para el tacto del coche de inercia. Nosotros notaremos que es un vehículo como nervioso, como que no responde, como que tenemos que estar todo el rato corrigiendo y sobrecorrigiendo. Podemos achacarlo a que es que es muy ligero, que el terreno está bacheado y muchas veces es un problema de vanpestir, que la suspensión y la dirección giran alrededor de arcos distintos, lo que introduce giros indeseados con la compresión de las suspensiones. Muy bien, pues entonces, ¿cómo tengo que diseñar yo mi dirección y mi suspensión para eliminar el vanpestir? Lo primero es lo que decíamos en el primer capítulo, ¿recordáis? El orden de diseño del vehículo, desde las ruedas hasta el chasis. Cuando tú hayas diseñado tu suspensión, que tú ya sabes cómo quieres que sea tu suspensión, inmediatamente tienes que diseñar la dirección de tal manera que los centros de giro de los que vamos a hablar ahora cumplan estas tres condiciones, de tal manera que no tengas o que minimices el vanpestir. ¿Cuáles son estas tres condiciones? Muy sencillo. La varilla de dirección, su rótula interior y su rótula exterior, tienen que cumplir estas tres normas. La rótula exterior de la varilla de dirección debería de estar en algún punto en una línea imaginaria que une la rótula de suspensión superior e inferior de la mangueta. La rótula interior de la varilla de dirección, segunda norma, debería de estar en algún punto de la línea imaginaria que une las rótulas interiores de los trapecios de suspensión. Todavía no hemos definido, podemos ponerle cualquier inclinación que queramos. ¿Qué inclinación tiene que tener la varilla de dirección? Pues la tercera condición. La varilla de dirección tiene que apuntar al mismo centro instantáneo de rotación de la suspensión. La prolongación de la varilla de dirección debería de cortar al centro instantáneo de rotación de la suspensión. Ya la tenemos perfectamente definida. Si cumplimos estas tres condiciones, nuestra suspensión no tendría Pampestier. Y aquí entra en juego lo que decíamos del orden de diseño. Si nosotros vamos a emplear, por la razón X, un sistema de suspensión con dos trapecios superpuestos anclados en el lateral del chasis, que es muy habitual, nuestro sistema de dirección debería asegurarnos que la rótula interior de la varilla de dirección va a estar en el lateral del chasis, cerca de esa postura, para minimizar el Bampestier. Resumiendo, si nosotros utilizamos dos trapecios superpuestos cortitos, deberíamos de emplear un sistema de dirección por cremallera. Cremalleras las hay en distintas longitudes. Lograremos una cremallera que nos permita colocar la rótula donde queremos. Si utilizásemos una dirección tipo CAR con dos trapecios superpuestos cortitos, la varilla de dirección va a ser mucho más larga de lo que nosotros necesitamos. Es imposible que la rótula interior esté en línea de la prolongación de las rótulas de giro de los trapecios. Y lo contrario, si nosotros utilizamos una suspensión monobrazo, cuyo punto de articulación está básicamente en el centro del vehículo, no podemos utilizar una cremallera. ¿Por qué? Porque la rótula de suspensión interior, lógicamente, va a estar lejos, va a estar cerca del lateral del coche. Tendremos que utilizar un sistema de dirección de bieleta tipo CAR para que esa rótula de interior de la varilla de dirección esté más o menos a la altura del punto de giro de la suspensión. Nos vemos en el próximo capítulo.